¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Mario y Luigi y las peripecias de Bowsie y vamos a ver. Eh... Arriba. Morton. Vale, mucha aviación, muchísima aviación. Así que, a ver. ¿Tú qué aportas? Velocidad y vitalidad. Tú, ataque inmoral. Me gusta. Tú, precisión y sueño. Vale. ¿Vo a ver nada o algo? Vale. ¿Veis? Vamos a ordenar por muy bien. ¿Veis? 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 A ver. Creo que... Creo que algún... Creo que... Creo que... Creo que... Vamos a intentarlo así. No prometo nada, como quien dice, pero bueno. ¿Estas son pisadas? Eso parece. Vayamos con mucho cuidado. No sabemos lo que nos espera. Hola, Morton. Ah, hola. Por fin te... Por fin me comí el pollo que me diste. Estaba asqueroso. La cocina no es lo tuyo. ¿Qué pasa? ¿Te duermo la lengua con el veneno que te dieron? En fin. Te advierto que me debes un pollo picante. ¿No crees que me voy a olvidar? ¿Qué? ¿No te parece? ¿Quieres pelea? En fin. Conversación absurda, pero... No sé que tiene la caja sorpresa. No sé que tiene la caja sorpresa. No sé que tiene que miraras. Le vi. Bueno. Me parece un poquito. Bueno. No sé si es así. Perfecto. Discurso. Ah, no. Caja. ¡La caja! ¡La caja! Bien. 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 Voy a poner el coso por aquí. Ah. De igual. Estaba hecho. A ver si se puede aguantar Sin el discurso Y así Es que estaba pensando Lo hago o no lo hago Lo hago o no lo hago A ver si pueden encargarse He hecho Fuchi ¿Por qué siempre dicen Fuchi? Con la gine y con todo Oh Bien 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 Hechísimo Pero hechísimo Bien 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 Morton, Edie, Ludwig, vosotros cubriréis la retaguardia, espabilaos, es hora de darles su merecido, y vosotros secuaces, adelante a toda marcha, Kamek acaba un poquito por el suelo, si me parece a mi. Rodeo Birbanzai, perfecto, un montón de cosas, un chomp, un peleón, es lo que me interesa realmente. Vale, y supongo que esto ya es acercarse al final. Vale, aquí hay un poco de todo, vale, más defensa y más vitalidad, mucho más ataque. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale Vamos a ver así Está un poco sin pensar Está un poquito ahí al tuntún Pero si me sirve, me sirve Está un poco思N reductions Está absorbida Simplemente Estable Estable No me preocupéis No, acá está Bien Uf, hay uno con el corazón Eh, mierda Ahí está Ah, no lo he visto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué os parece? Ya se han vuelto a ser grandes, pero... No se han vuelto a ser grandes... Que tal vez la he vuelto a ser grande, no se han vuelto a ser grande grande De hecho, no se han vuelto a ser grande heavy Pero ya no me voy a tener que ir aquí No se han vuelto a ser grande Esto es lo que nos espera que el enemigo Lo único que no puedo interrumpir No me gusta Ya no me gusta Bien 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 no las tenía yo todas conmigo no 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 Sí, sí. Vale. No, 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 no. Bien. Por los pelos. Muy por los pelos. Muy por los pelos. Uf. Bien. Bien. Vale, pues voy a gastar los objetos que he conseguido aquí. Habichola de artillería. Para Wendi. Y así suben 36. Y una. Habichola de moral. Para Wendi también. A ver. Tú no tienes nada. Y el pollo de ataque. Bien. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Y el próximo nos enfrentamos a este de nuevo. A ver si... Si hay suerte. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like. Suscribiros. Dejad un comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.